Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente miércoles. Bueno, si es que todavía habían este video en miércoles, si es que fue un día de azueto en sus países, que creo que en la mayoría de los países de América lo fue, con motivo de idea del trabajo, pues espero que se le hayan pasado muy bien, muy tranquilamente, disfrutando con su familia, con sus seres queridos, sobre todo teniendo muchas magníficas lecturas. Y bueno, pues bienvenidos sean a este contenido especial, que no me atrevo a llamarlo reseña, porque, bueno, ya lo van a ver ahorita cuando ya aborde como tal la obra, pero no me siento capaz en este momento, quizás nunca me sienta capaz de abordar esta obra de manera objetiva, entiéndase haciendo un cierto análisis riguroso, abordándola esquemáticamente, dividiéndola en los elementos que nos permitan comprenderla y valorarla literariamente, estilísticamente, técnicamente, etcétera, etcétera, sino más bien, en lugar de hacer eso, quiero que este sea un contenido mucho más personal, mucho más especial, si se puede usar este adjetivo, mucho más íntimo, porque quiero transmitirles las sensaciones, quiero transmitirles las emociones que esta novela me ha brindado, los puntos más valiosos que yo he encontrado en ella, no solamente a nivel literario, sino a nivel personal y humano, y bueno, como siempre lo hago, finalmente invitarlos y exhortarlos a que ustedes la descubran por sí mismos. Entonces, el contenido del día de hoy está dedicado a esta novela, que no encuentro un mejor adjetivo para describirla, sino majestuosa, la impaciencia del corazón de Stefan Svay, que bueno, viene en este ejemplar, que ahorita les comentaré también, y bueno, como les decía, no va a llevar este contenido la dinámica de la mayoría de los videos, pero sí hay algunas informaciones que creo que conviene mantener o rescatar del esquema de las demás reseñas, bueno, pues empezando por la edición, hablarles de la edición, yo leí esta novela en esta preciosa edición de acantilado, que creo que nunca les he reseñado un ejemplar de acantilado, bueno, pues este ejemplar es de tamaño mediano, diría yo, no es tan grande como un Valdemar Gótica, como un Alba Mayor, pero es aproximadamente el tamaño de un Alba Clásica, es de tapa dura, bellísimo, bellísimo, las guardas tan sobrias de color negro, el punto de lectura, este ejemplar en particular tiene mil cuatrocientas setenta y tantas páginas, casi mil quinientas páginas, es un ejemplar súper robusto, y bueno, como lo pueden ver en el título, tiene las novelas, todas las novelas de Stefan Svay, ojo, no los cuentos, no la narrativa breve, solo lo que está considerado como novela, ya sean novelas cortas, novelettes, o novelas largas, como en el caso de La Impaciencia del Corazón. Bueno, si se lo están preguntando, este ejemplar guarda mucha similitud con el de los cuentos completos de Stefan Svay, que bueno, pues se me olvidó bajarlo para la reseña, la tengo aquí en la repisa de arriba, pero por acá les dejo la imagen, guarda mucha similitud, de hecho comparten prácticamente, este ejemplar comparte prácticamente el índice con el de Páginas de Espuma, pero curiosa y desafortunadamente para este caso, hay dos obras, dos novelas, las novelas más largas de Svay, que sí se incluyen en este ejemplar de Acantilado, pero que no están en el ejemplar de Páginas de Espuma. Entonces, si quieren específicamente leer esta obra, sí tendría que ser en este de Acantilado, o en alguna otra edición, pero en el de Páginas de Espuma les aviso que no viene. Y bueno, ahora igual también voy a hablar un poquito de Stefan Svay, muy breve, más breve que en otras ocasiones, porque mi intención es en algún momento ya que haya terminado su narrativa breve, que aunque es muy numerosa, yo ya llevo cierto avance, he leído varios relatos y varias novelas cortas de Stefan Svay, entonces espero no tardar demasiado y quisiera hacer un especial, un especial con los tres ejemplares que tengo de Svay, este de Acantilado, el de Páginas de Espuma y el de Editorial Alba en la colección Minus. Entonces, en ese especial seguramente les hablaré largo y tendido sobre Stefan Svay. Entonces, aquí solamente quiero hablar algo muy general, muy, muy, muy general, muy por encima. Stefan Svay, un autor que nace en Austria, en Viena, Austria, en 1881, fallece en Brasil en 1942. Un narrador tremendo, absoluto, una mente brillante y prodigiosa de la humanidad. No solamente escribió novelas largas como esta, el Paciencia del Corazón, sino también narrativa breve. También hizo ensayos de diversos temas, artículos periodísticos, sus diarios personales, diarios de viajes, cartas. En fin, fue un hombre, un intelectual nato, también activista por muchas causas sociales. Y de hecho, bueno, simplemente lo menciono porque creo que es trágico e importante. Realmente su fallecimiento se lleva a cabo en Brasil, que es donde se encontraba exiliado a causa de la Segunda Guerra Mundial y pues del ascenso del nacionalsocialismo en Europa. Y tiene que ver con esto su fallecimiento porque él pone fin a su propia vida, él junto con su esposa. Porque pensando a como veía la circunstancia política, militar, que iba a ganar, que iba a prevalecer el nacionalsocialismo y que iba a dominar el mundo. Esa era una realidad que él no quería ver, que él no quería estar presente cuando eso sucediera. Entonces, a través de una sobredosis, que no recuerdo si fue de somníferos o de alguna otra sustancia, abraza a su esposa, deja unas cartas despachadas para sus amigos y familiares y pone fin a su vida. Esto es tremendamente trágico, doblemente trágico, por la vida humana como tal, que es valiosa una vida inocente, una vida de una persona que no lo merece. Y luego, por la circunstancia tan desafortunada que fue la destrucción, fue la barbarie lo que ocasionó que él tomara esa decisión. Y bueno, todavía más de que todos sabemos la historia, que al final su temor y afortunadamente no fue realidad, no se hizo realidad nunca. Y perdimos, perdimos una de las grandes mentes de toda la humanidad, de toda la historia, me atrevo a decirlo, conociendo su obra, como les digo que la conozco. Y de hecho, La impaciencia del corazón es de 1939, es la última novela completa que escribió Estefan Svay. Y bueno, esto sirva simplemente como introducción, como marco de referencia. Quiero hacer una acotación, una acotación muy importante antes de abordar ahora sí ya como tal la obra, y tiene que ver con la recomendación. La recomendación me la hizo un suscriptor, un camarada lector, Sergio Ortega. Muchísimas gracias, es decir, no crean que yo compré el ejemplar y dije, ah, pues este, vamos a ver qué leemos. Ah, y encontré esta obra y, uy, la mejor obra o de las mejores obras que he leído en toda mi vida. No, Sergio Ortega, a propósito de Itam Fromm, de que supo y vio en mi video lo mucho que me conmovió, lo valioso que fue esa obra para mí. Me dijo, me escribió, Enrique, si te gustó Itam Fromm, esta obra, también te va a dejar una sensación similar. Entonces, muchísimas gracias, Sergio. Y de paso, cuando estaba pensando en esto, me di cuenta que las mejores obras que he leído en toda mi vida, y que curiosamente no son de terror, las mejores obras, las que más me han tocado, las que me han dejado una huella indeleble en mi espíritu, en mi corazón, en mis emociones, no han sido obras que yo he descubierto, han sido obras que me han recomendado suscriptores. Por ejemplo, La Bruja Lois, La Bruja Lois, yo no la descubrí, ¿saben cómo amo esa novela? Siempre la pongo por todo lo alto, sino Jonathan Manassés, camarada de Ecuador. Él me la recomendó hace años cuando empezaba yo el canal, y vean qué maravilla. O sea, Itam Fromm y Jenner, fueron recomendaciones directas de mi amiga Johanna. Esta impaciencia del corazón de Sergio Ortega. Entonces, creo que la única obra que yo pondero profundamente, y que es la única que yo sí, fue un hallazgo que hice personalmente, fue La Niña Duende de George Sand. Fuera de eso, han sido recomendaciones, y bueno, no solo estas, a nivel de relatos, a nivel de antologías, de obras. Muchos de ustedes me las han recomendado, me han hecho recomendaciones. Entonces, pues, quiero agradecerles, quiero agradecerles en lo particular a Jonathan, a Johanna, a Sergio, por estas recomendaciones, y en lo general, a todas las personas que me han recomendado un relato, una obra, una antología, y que ha permeado en mí, y me ha enriquecido como lector, y sobre todo como persona. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias por eso. Y bueno, ahora sí, hablando de la obra, y como les decía, que no estoy en capacidad de hacer una reseña, quiero hablarles primero, en términos generales, de lo que va la historia, un poquito de la estructura de la narración, y luego ya me iré directamente sobre detalles específicos, porque no puedo hacer más que esto. No puedo y no quiero hacer más que esto. La obra empieza con Stefan Zweig narrando en primera persona, en la realidad, relatándonos un viaje que él hace a Viena, que está en un hospicio, en un bar, y se encuentra con un conocido, empiezan a charlar, y este conocido le refiere, le señala a un exmilitar que está por ahí en la barra, pidiendo una bebida, y empieza a decirle cosas sobre el militar, a ponderar su valentía, sus méritos militares, etcétera, etcétera. Zweig no le hace mucho caso, pero el militar se da cuenta que están hablando de él, y total, que se da la oportunidad de que platiquen a solas, y le dice el militar que no crea lo que dicen sobre él, que él le va a contar su verdadera historia, que él quiere contársela a alguien, y que va a depositar esta confianza en Stefan Zweig. Entonces, si le creemos a Zweig, la impaciencia del corazón no es otra cosa que la versión o la forma novelada de una historia 100% real. Así lo dice Stefan Zweig. Entonces, ese es, por principio de cuentas, el parámetro general que hay que tener en cuenta para abordar la obra. Y luego, pues ya entra propiamente la narración, que quiero leerles un epígrafe. La epígrafe con la que se abre ya como tal la novela, y que guarda una importancia capital para la misma. Y bueno, dice así. Hay dos clases de compasión. Una, la débil y sentimental, que en realidad solo es impaciencia del corazón por liberárselo antes posible de la penosa emoción ante una desgracia ajena. Es una compasión que no es exactamente compasión, sino una defensa instintiva del alma frente al dolor ajeno. Y la otra, la única que cuenta, es la desprovista de lo sentimental, pero creativa, que sabe lo que quiere y está dispuesta a aguantar con paciencia y resignación hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá. Ahora, empiezo con esto y terminaré con esto nuevamente, con este epígrafe. ¿Qué nos dice en esta pequeña introducción? Que por cierto, además de que usa la frase de la impaciencia del corazón, este fragmento está dentro de la novela. Lo dice un personaje de la novela más adelante. Nos dice que hay dos tipos de compasión. Una, que es esta compasión, que no es compasión, que es una impaciencia por librarse del dolor de otros, de la pena, de ver a alguien que está sufriendo, que está llorando, que está padeciendo y como en el chiste así tocarlo de lejitos y decirle, ay, yo no te quiero ver sufrir porque, no porque no quiera que tú estés sufriendo, sino porque yo no aguanto verte sufrir. Yo no sé cómo manejar tu dolor, tu pena. Yo no sé cómo consolarte. Yo no sé qué decirte. Y como siento eso, siento ese disgusto, esa incomodidad, lo que tú me digas que yo haga para que estés bien, yo lo hago. Pero no es compasión, porque compasión, compatí, que es su etimología del latín, tiene que ver con sufrir con otro, que padecer el dolor de otro. Y como padeces y sufres con ese otro, tú realmente quieres hacer algo por ayudarlo. Y sin importar lo que pase y no porque te quieras desembarazar de esa persona. Al contrario, con la verdadera compasión, tú quieres estar con esa persona. Es entrañable la relación con esa otra persona. Entonces, son dos tipos de compasiones, aunque la primera, como lo dice Zweig, no lo es como tal. ¿Qué podemos encontrar? Y sobre esta división, sobre esta diferencia entre estos dos tipos de sentimientos o de abordajes, es que va a virar, es que va a gravitar toda la novela. El personaje principal, Anton Hoffmiller, que discúlpeme si me falla algún apellido, pero son varios y algunos sí son difíciles de pronunciar. Anton Hoffmiller, un joven militar afincado ahí en la ciudad donde sucede la narración. Tiene 25 años apenas cuando sucede la historia. Bueno, es un muchacho que tiene muchas ambiciones, quiere crecer militarmente, viene de una familia sencilla, él nos lo dice, donde con sacrificios le pudieron dar una educación y pues lo mejor a lo que pudo optar es la vida castrense. Y en esta ciudad habita un famoso conde, un hombre adinerado, de situación desahogada, que tiene una hija, ¿no? Que que es Falva, se apellida este conde, ¿no? Entonces, bueno, por las buenas del destino, Anton, este joven militar, pues es invitado a una de las tertulias, a una de las fiestas del conde Queques Falva, y ahí conoce a su hija, la conoce de lejos, ¿no? Y ve a esta muchacha, muchacha muy jovencita, y la quiere invitar a bailar. Va, la invita a bailar, que Esfalva ya se tomó algunos tragos, y ya saben que esto no es spoiler porque esto es simplemente el pico del iceberg. Y cuando va por ella se percata que tiene un problema médico, un problema médico que le impide bailar. Anton se avergüenza, le gira la cabeza, no sabe ni qué decir, lleno de pena, o sea, avergonzado, apenado, no sé, de todo, ¿no? Entonces se siente hasta culpable y se escapa. Este pequeño evento que pudo haber quedado ahí realmente va a ser el que va a detonar toda la acción de la novela y va a ser ejemplar esta situación de Anton escapando de un problema, Anton evadiendo las consecuencias de lo que hace, Anton tratando de dar subterfugios a una situación. Eso va a ser ejemplar de lo que vamos a encontrar en la novela. Él regresa porque le gana la culpa y a pedir disculpas, a tratar de congraciarse con la hija del conde Quequesfalva, que se llama Edith, Edith Quequesfalva. Y a partir de ahí les digo, van a empezar a darse muchas situaciones. Miren, incluso podría yo abordar ciertas cosas y no le restaría encanto a la obra, no le restaría potencia porque, créanme, amigas y amigos, tienen que leer las páginas, tienen que ver los diálogos, tienen que compenetrarse con los personajes, que eso es muy sencillo. Y es una maravilla. A ver, lo más externo, lo por encimita de la obra, la prosa de Zweig es preciosa. Y eso, cualquiera que haya leído un cuento de Zweig, el Mendel, el de los libros, Primavera en el Pater, bueno, sus novelas, ¿no? Carta de una desconocida, 24 horas en la vida de una mujer, o sea, los ojos del hermano eterno, que es que estoy recordando las que yo he leído, sabemos cómo escribe. Es magnífica su prosa, es contundente, es precisa, no le falta, no le sobra nada, es emotiva. Esa es una característica que yo creo que distingue a Stefan Zweig, y la platicé con mi amigo Rick, porque esta novela yo la leí en conjunto con mi amigo Rick, fue maravilloso hacerlo así. Es una prosa muy sensible, extremadamente sensible, a diferencia de otros maestros de la narrativa, como Flaubert, o como Marcia Schupp, que también escriben formidablemente, pero en Stefan Zweig esa sensibilidad, ese exquisito sentimiento es muy patente en cada página, en cada diálogo, en cada caracterización. Pero esto, a ver, esto es encimita, esto, esto no sorprende o no distingue esta obra de otras de Zweig, porque el maestro Zweig lo hace en todas sus obras y al mismo nivel. Pero dentro de eso, utilizando ese recurso, vamos a encontrar esta historia tremenda. Quiero hablarles primero de algo que a mí me tocó mucho, las personalidades de los personajes que van interviniendo. Primero de Anton, a por supuesto, el militar, el joven militar. No sé, por momentos yo lo veía tan indeciso, lo veía tan cobarde, lo veía tan débil, me enojaba que se dejaba manipular tan fácilmente. O sea, era muy endeble, muy voluble, con sus propias ideas, con sus decisiones, entre comillas, que eran decisiones, y luego se echaba para atrás, con su poquísima convicción, que así como decía una cosa, así se desdecía y hacía lo contrario. Este personaje, parte de lo que a mí me brindó, fue tener ese sentimiento tan vertiginoso en mi corazón, de lo que iba a pasar en la historia. Porque yo veía al conde, yo veía a Edith, bueno, otros personajes cortos les voy a mencionar, y digo, yo creo que va a ser esto, yo creo que este va a ser lo otro, él se va a mantener firme en esto. Pero cuando tocaba que algo iba a hacer Anton, que tenía que tomar una decisión, yo decía, madre mía, o sea, ¿lo vas a hacer como tienes que hacerlo? ¿O de nuevo vas a vacilar? ¿De nuevo vas a cambiar? ¿De nuevo te vas a arrepentir? O sea, esto tan vertiginoso, tan álgido que tenía la historia, fue aportado por parte de la personalidad de Anton, de Anton Huffmiller. Y este personaje, bueno, mis percepciones con respecto a él, fueron cambiando con él y con otros personajes de la novela, eso lo diré ahorita al final, que incluso les leeré un fragmento tremendo devastador. Pero este personaje Anton, el protagonista le aportó esto, le aportó el dinamismo a la novela. Luego está el padre, el padre de Edith, el conde de Queques Falva, su historia. Yo tenía un juicio hacia él, yo tenía una idea hacia él, yo pensaba ciertas cosas de él, y cuando nos enteramos de su historia de vida, de su historia personal y de su historia familiar, me quedé tan avergonzado conmigo mismo, por juzgar tan ligeramente a alguien, me quedé un poquito confundido, no supe qué pensar de él. ¿Saben? Yo me enojé con Queques Falva mucho, porque él era la voz como de la súplica. Queques Falva, incluso Zweig lo describe como un hombre muy acabado moralmente, muy acabado espiritualmente, y eso se refleja en su físico. Les digo que para esto se pinta solo Zweig, su cuerpo ya desgarbado, flaco, su tecetrina, sus ojos hundidos, su boca reseca, su voz que apenas es un murmullo. O sea, perfectamente hace este símil entre lo físico y sus sensaciones, cómo se siente él realmente. Y es la voz de la súplica. Siempre se la pasa suplicando por algo, quiere saber acerca de algo, quiere esperanza acerca de algo. Y me molestó al principio, porque esa insistencia, insistencia, insistencia irracional, como decirlo, desesperada, que no dejaba en paz a nadie, que era chocante, necia, obstinada. Me molestó muchísimo. Pero después llega un punto en el que sus mismas palabras, sus mismas reacciones, me hicieron me hicieron ponerme en su lugar y bueno, les digo que quiero hablar al final de del video algo muy curioso que pasó con esta novela para mí. Dije, yo también soy padre y si yo fuera padre y si si mi hijo estuviera así, yo haría lo mismo. Y no tendría pena, no tendría vergüenza y a lo mejor sería muy decimos en México muy latoso, muy molesto para los demás, pero pero yo no dejaría de buscar una solución o aunque hartara a las demás personas. Yo haría todo con tal de que mi hijo pudiera estar mejor y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije tiene razón, yo yo entiendo lo que sientes, entiendo que te pongas así, ya no ya no me voy a molestar contigo. O sea, imaginen, la novela tiene ese poder de que tú estés ahí adentro y dije tienes todo el derecho a hacer esto y a decirlo, ¿no? Este personaje, el padre de Edith me transmitió esto. Está la prima de Edith y Ona es una mujer encantadora, bondadosa, pero bondadosa a mares, compasiva, amorosa y siempre está acompañando a Edith y con esta con esta mujer, con esta prima de Edith quizás lo que más me quedó fue la idea de lo que es la verdadera compasión, de lo que es una persona que de verdad se da de sí misma, que no está de mal humor, que trata de comprender al otro, que trata de justificarlo, pero que al mismo tiempo es consciente de los defectos que tiene la otra persona. Entonces, no es que se cegue, no es que se cegue, es que realmente entiende la situación y con los demás trata de hacerlos conscientes de lo que está pasando y con la misma persona trata de ser suave pero sin querer en la condescendencia. Entonces, en esta chica yona que también sus intervenciones son muy específicas, no son demasiadas pero sí son importantes, entendí como que ese reflejo, ese contraste de una compasión fingida, una compasión que siempre está entre comillas, o sea, compasión siempre nos hace enfadar, nos hace enojar, estamos desesperados porque ya queremos librarnos de esa persona y una verdadera compasión que no tiene prisa por desembarazarse, por alejarse de alguien, sino que realmente busca consolar, busca querer, busca cuidar y lo hace de corazón, lo hace con amor y se alegra con la persona. Ese es amor, ese es amor. Luego está el doctor Cóndor, el doctor Cóndor es el médico de cabecera de la familia, es el hombre más sabio de toda la historia y es un hombre sabio como tal. Me gustó mucho escucharlo hablar, de hecho, una parte donde él habla de la medicina, del arte de la medicina, del oficio de los médicos, le tomé una foto y se la mandé a mi amiga Sheila, mi amiga Sheila es médico y le dije ¿qué opinas de esto? Mira lo que dice acerca del sufrimiento y del dolor de los pacientes y de la cura y tatatá un hombre muy lúcido, un hombre muy juicioso, un hombre que sabe lo que es la compasión pero no sólo al nivel como el que lo hace Iona que es familiar, cercano, digamos, mesurado para poder aportar a la otra persona lo necesario en ese momento sino él conoce realmente la compasión y vamos a saber su historia como lo dice el epígrafe que les leí hasta sus últimas consecuencias. Más allá de las fuerzas propias y todavía más allá todavía un paso más. Vamos a verlo este hombre siempre que hablaba que intervenía yo decía escúchenlo yo decía préstenle atención vean lo que está diciendo atiéndanlo o sea como que quería estar adentro y si yo hubiera estado en la historia hubiera querido de a ver familia vamos a escuchar vamos a ver qué es lo que el doctor Condor dice vamos a que nos explique doctor cómo ve usted la situación y como familia qué posición deberíamos de tener qué expectativas entonces siempre fue la voz de la razón y creo que es el hombre el personaje en general es que no quiero decir de más algo como spoiler aquí sí pero digamos que es el que sus propias decisiones le retribuyen conforme a ellas el que hace lo que él consideró que tenía que hacer y lo que él recibe a cambio es proporcional a eso es es eso es eso lo que quiero decirles y la última personaje que lo he reservado para el final Edith Edith si dicen la edad pero debe de tener apenas 17 años creo que tenía 17 años o 18 una joven que tiene un padecimiento bueno lo voy a decir parálisis de las piernas no nació así ella era una joven muy vivaz muy traviesa muy activa y por una situación accidental perdió la movilidad entonces ella sabía lo que era ser libre entre comillas moverse bailar le encantaba bailar coleccionaba recortes de gente bailando y supo lo que es ver truncado eso y ver como las demás personas se desviven alrededor de ella que la tratan como si mereciera lástima como si les mereciera las miserias eso es lo que ella cree del cariño de los demás que se percibe a sí mismo como una carga que es una muchacha que no había madurado que parecía ser muy caprichosa muy iracunda muy desesperada muy voluntariosa y créanme que a Edith la mayor parte de la novela fue al personaje que más odié y detesté y gran parte de las cosas que pasaban en la historia las cosas desagradables funestas que yo decía no por qué por qué dejaron que esto diera el traste con esto yo se lo achacaba a Edith porque decía es que si no hicieras esto si no estuvieras así si no fueras tan enfadosa si tuvieras mejor juicio si fueras una mujer más madura la gente sufriría menos la gente que te cuida que te está queriendo que quiere ayudarte quiere ayudarte y tú no te dejas ayudar y no te dejas querer y todavía como colmo los haces sufrir odié profundamente Edith pero en otro punto en la novela y eso yo no fui consciente de manera gradual sino hasta el final ella cambió el sufrimiento la prolongada desesperación pero sobre todo el amor el amor que surgió en ella la ayudó a cambiar a madurar y es el personaje que más me duele su desarrollo y lo que le pasó y quiero leerles una parte quiero leerles una parte que es un diálogo que dice Edith está por ahí del final de la novela bueno ni tan final porque está en la página en la página 941 la novela termina en la 1001 o sea como 60 páginas antes de terminar la novela está hablando Edith con su familia pero particularmente con con Anton con el militar y le dice y ahora escuche lo que por mi parte le prometo esta noche lo he meditado todo a fondo por primera vez pensé con claridad como una persona sana no como antes cuando todavía me sentía insegura agitada e impaciente ahora comprendo lo maravilloso que es pensar sin miedo maravilloso por primera vez presiento como es sentir como una persona normal y a usted solo a usted debo este presentimiento por lo mismo aceptaré todo lo que los médicos me exijan todo todo para convertir la piltrafa que soy en un ser humano no cejaré ni aflojaré ahora que sé lo que está en juego me esforzaré con todas las fibras y todos los nervios de mi cuerpo con cada gota de mi sangre y creo que se puede arrancar a dios lo que se desea tan ardientemente lo hago todo por usted es decir para no aceptar ningún sacrificio suyo pero si no saliera bien por favor no me interrumpa o no saliera bien del todo si no me curara del todo si no llegara a moverme como los demás no tema afrontaré yo sola mi destino sé que hay sacrificios que no se deben aceptar y menos de una persona a la que se ama en el caso de que fracasara esa cura en la que tengo puestas todas mis esperanzas todas nunca más volverá a saber de mí nunca volverá a verme no seré una carga para usted se lo prometo porque no quiero que nadie cargue más conmigo y menos usted bien eso es todo y ahora ni una palabra más no nos quedan más que unas horas para estar juntos en los próximos días y quisiera pasarlas feliz era una voz diferente con la que ahora hablaba una voz en cierto modo más madura eran otros ojos ya no eran los ojos inquietos de una niña ni los de una enferma consultivos y anhelantes sentí que era otro el amor con el que me amaba no el amor juguetón del principio y tampoco el que se atormenta de impaciencia yo también la miré con otros ojos ya no me abrumaba como antes la compasión por su desgracia ya no tenía que proceder con miedo y cautela podía ser cordial y sincero sin saberlo muy bien por primera vez sentí verdadera ternura hacia aquella muchacha frágil iluminada por el resplandor de una felicidad soñada que ella ya anticipaba bueno los méritos literarios de este fragmento son evidentes son apodícticos diría Kant necesarios se demuestran en sí mismos qué belleza qué qué cada palabra cada punto y coma cada signo de admiración cada espacio cada todo es perfecto literariamente hablando pero en este punto a mí me tocó mucho porque como lo mismo lo dice el que habla al final de la cita es Anton ya no vemos el cambio de Edith vemos como ella es más madura me me parte lo que ella dice que que ya no lo ve como una enferma que ya ve las cosas bien su carácter cambió su forma de pedir las cosas es más su manera de afrontar la desgracia contemplando la posibilidad de que no se curara es ejemplar va a parecer muy frívola esta frase que voy a aludir en este momento pero ya saben que yo siempre me la paso haciendo conexiones entre todos los elementos culturales y no culturales que tengo en mi acervo pero cuando vi el cambio que tuvo Edith cuando vi como el verse ella misma de una manera diferente cambió su carácter cambió sus palabras cambió sus expectativas cambió la relación que tenía con otras personas me acordé de una frase que está en una película que me gusta muchísimo que es Shrek cuando Shrek le está diciendo a otro personaje que es Arturo de Pendragon y le dice durante mucho tiempo muchas personas me dijeron monstruo y por un tiempo yo también lo creí así pero luego dejé de hacerle caso a lo que decían las personas y empecé a creer en lo que yo pensaba de mí mismo y creo que una de las cosas más difíciles que hay en la vida y más encomiables y que frecuentemente son las más subestimadas y la que menos se reconoce es la capacidad de cambiar para bien cuando uno hace ciertas cosas en una etapa de su vida o porque está enojado o porque está triste o porque se siente solo o porque como Edith te pesa algo encima y está fuera de tus fuerzas y de tu control cometemos errores y decimos cosas que que no queremos pero es la forma en la que nuestro dolor sale y a veces nos damos cuenta y cambiamos y a veces parece que a las personas no les importa eso no importa qué tanto cambies y qué tanto mejores a veces es como si la vida o el destino se cerniera para tratar de regresarte y de recordarte lo que un día fuiste aunque ya no seas así y por eso considero que el cambio de Edith es tan valioso es tan loable ver a través de 500 páginas cómo empieza como lo mismo lo dice Anton como una muchachita frágil frívola caprichosa enojona cómo va padeciendo una y otra y otra cosa y que al final eso por ella misma porque se los aclaro es por ella misma no por otros comprenda y madure y tenga una perspectiva completamente diferente es algo cuando yo leí esta parte se lo decía mi amigo Rick que esto es otro la narración te embebe o sea de verdad te atrapa a partir de esta parte bueno antes de esta parte nos pasó lo mismo a Rick y a mí me lo dijo un día yo no como que dije a ver será porque me dices que Enrique me he terminado la novela antes porque no pude esperarme o sea me fui me fui me fui la tuve que terminar yo dije bueno yo todavía no llegaba a esa parte pero es cierto las últimas 150-200 páginas como 150 páginas las cogí un sábado a las 9 y media de la noche y terminé el domingo a las 2 de la mañana a 2 y media o sea no pude parar no pude parar o sea ya estaba ahí adentro o sea yo era parte de la historia yo estaba acompañándolos yo quería ver que iba a pasar con todo eso y cuando llegué a esta parte particular le digo a Rick cuando terminó de hablar Edith les juro que yo si hubiera o sea me imaginaba estando ahí me hubiera hincado y le hubiera agarrado las manos y le hubiera dicho perdóname perdóname por todo lo que te juzgué por todo lo que te dije por todas las cosas malas perdóname por favor y si yo puedo hacer algo para que para que estés bien y no no importa mira como salga el tratamiento y no importa lo que suceda y mira ya no importa lo demás la vida la vida sigue y la vida es valiosa y es importante como sea que la tengamos siempre que tengamos un motivo para vivir y yo quiero que tú lo tengas y yo quiero también tenerlo contigo y bueno no les puedo hablar ya del final de la novela es un final devastador destructivo no solo en un sentido podremos pensar ¿no? como hacer que una historia termine trágicamente ah seguro se muere este seguro se muere el otro seguro pasa ta 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 pero eso sería una beta de los muchos tipos de tragedias con las que puede acabar una obra ¿no? pero lo que frecuentemente no pensamos es que también parte de un final trágico o desastroso puede ser que destruya el alma de una persona que sigas vivo pero ya no tengas nada ya no te importe nada no te consideres como una persona buena noble y que pienses que quizás morir hubiera sido lo mejor para ti en lugar de quedarte vacío por dentro en lugar de ver que te has convertido en un cascarón en algo vacío que ya no tiene sentido ni causa ni motivo ni rumbo que te perdiste a ti mismo hay otra frase que me recordó el final de la novela que está en una película que se llama La Isla misteriosa que es con Leonardo DiCaprio que él dice una frase al final dice ¿qué es mejor vivir como un monstruo o morir pensando que eres un hombre bueno? les digo no puedo aventurar más del final pero esta prosa maravillosa magnífica monumental de Stefan Zweig esta historia tan significativa estos personajes tan entrañables las enseñanzas dice el doctor Cóndor en una parte un hombre no importa donde vaya no importa cuántos kilómetros viaje nunca podrá huir de sí mismo y es verdad a donde sea que vayas y lo que hagas siempre vas a estar contigo no puedes tomar vacaciones de ti donde sea que que escapes te van a seguir tus vicios para encadenarte o tus virtudes para salvarte eso es cierto y bueno amigas y amigos yo espero haberles transmitido solo un poco porque creo que esta es una obra muy personal seguramente si ustedes la leen habrán pasajes yo te tomé foto muchos pasajes de la novela muchas frases seguramente encontrarán cosas valiosas cosas importantes seguramente algunas más algunas menos y muy diferentes a las mías a las que yo percibí les dije que habría con la epígrafe y cierro con la epígrafe la verdadera compasión tiene que ver con sentir ese amor por la otra persona con querer que esa persona se encuentre bien con querer que esa persona alivie su sufrimiento su dolor sin burlarte sin aburrirte sin forzar las cosas sin sentir que le estás haciendo un favor sin humillarla sin avergonzarte porque cuando tú de verdad tienes ese amor y les digo esto yo lo aprendí con Edith por otras personas sientes la tranquilidad sientes la confianza sientes la seguridad de las cosas que estás haciendo es cierto lo que decía Juan Juan Apóstol en su evangelio ¿no? que decía el verdadero amor echa fuera el temor y lo último y lo más valioso que yo me llevo de esta novela es se llama La impaciencia del corazón y habla de la compasión quien al final terminó volviéndose más compasivo con Anton por su cobardía y su falta de convicción con el conde Quequesfalva por su ansiedad y su obstinación con el doctor Cóndor por su aparente apatía y frialdad al tratar a otros con Iona con ese sentimiento absoluto de desprendimiento y de bondad y sobre todo con Edith con su sufrimiento y su dolor fui yo al final de la novela a pesar de muchas cosas que pasan no pude odiar a nadie y ¿saben? pensé a una cosa que me cuesta mucho aceptar y aquí tuve que decirlo hay cosas que pasan porque sí porque así pasaron y no tiene nadie la culpa y me apena y me duele mucho pero lo único que puedo decir es que fueron de esta forma porque sí y eso créanme que que es un regalo es un regalo que me ha dado esta novela pensar que hay situaciones de la vida que que algún día pasen y que me van a doler y me van a hacer sufrir y voy a entristecerme mucho pero cuando quieras sentir culpa o vergüenza o rabia o odiar a otros lo único que voy a decir es las cosas fueron así porque sí no hay ningún culpable yo tampoco soy culpable y ya y bueno amigas y amigos muchísimas gracias por compartir este momento conmigo les mando un abrazo quedado muy sensible les mando un abrazo espero que estén muy bien y ojalá ojalá puedan darse la oportunidad de descubrir esta obra magnífica maravillosa la impaciencia del corazón de Estefanes Bay que estén teniendo una bonita noche